y entonces yo era el vete por las tortas con ella el mandadero, el IBM si, el IBM y además me siento muy orgulloso así empezó Manuel Añorbe así empecé con un tema que poca gente sabe mi abuelo es Pantaleón Añorbe Díaz mi bisabuela Mariquita Díaz hija de un hermano del general Díaz del general Porfirio Díaz porfirio Díaz tenemos una descendencia directa o sea, fuimos descendientes directos había un hermano del general Díaz de Porfirio Díaz apapaché mucho a mis hijos apapaché mucho a Ana Paola a Jorge pues con Julieta tengo a María José y a Sebastián pero Manolo se va a estudiar a Puebla y poco tiempo y te lo juro que es un saldo que yo tengo siempre lo he platicado con él no me di mucho tiempo para estar con él primero les he pedido una disculpa ¿tú te has disculpado con tus hijos? claro que sí, Ricardo ¿uno tiene que poner el ejemplo? yo sé pedir una disculpa lo hago en mi vida diaria lo hago con mi familia lo hago con mi esposa lo hago con mis hermanos ¿qué tal? me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso el lado humano de la política yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios y en esta ocasión en esta ocasión tenemos un invitado de super lujo yo valoro mucho que esté aquí con nosotros al senador por Guerrero y además hay que subrayarlo es el líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República el doctor Manuel Añorbe Baños pero además un gran, gran y queridísimo amigo Manuelito ¿cómo estás? muy bien Ricardo me da muchísimo gusto verte y que estés aquí con nosotros muchas gracias como siempre para mí es un honor estar en esta fuente informativa guerrerense y nacional que es Cuadratín y que tú lo diriges con mucho profesionalismo muchas gracias Manuelito pues ¿cómo vas? ¿cómo has estado? platícanos antes que nada un poco pues la intención de esta entrevista es conocerte conocerte como ser humano ¿de dónde viene Manuel Añorbe? fíjate que soy originario de la Costa Chica de Ometepec déjame platicarte una anécdota que poco se sabe además me siento muy orgulloso de ser de Ometepec mi familia es de Ometepec mi papá es de Ometepec pero realmente yo nací en Chilpancí por un accidente mi mamá estaba ya a días de dar a luz fue a ver a mi papá que era diputado local y secretario particular del general Caballero Aburto que se podía en esa época tener esa dualidad y bueno vienen los dolores de parto y tengo mi mamá da luz y nazco en Chilpancí es decir porque estaba ahí de visita para ver a tu papá y déjame platicarte otra anécdota se podía era otro México sobre todo para las redes sociales hay que explicarlo mi papá dijo a ver mi hijo se va a llamar Manuel como yo y lo voy a registrar en Ometepec y mi papá platicaba que en esa época habló por teléfono pues con el cuate que era presidente municipal y me registró por teléfono en Ometepec no me digas la anécdota no termina ahí resulta que bueno pasa todo esto que yo te platico pues ya sabrás ya me imagino esa plática oye presidente compadre primo quiero registrar a mi hijo Manuel y quienes son los testigos pues quien será mi compadre fulano y la comadre fulana anótalos y en fin en esa época no es como hoy que a nuestros hijos los metemos a doctorado en kinder pre kinder pre escolar o sea hoy hay un doctorado antes de entrar a la primaria en aquella época a ver yo nací en los 50's a finales de los 50's pues en ese entraba directo a primer año pues resulta Richard que cuando me van a meter al primer año de escuela o sea en este caso la primaria pues tenían que ir por mi acta de nacimiento entonces mi mamá fue por el acta de nacimiento por eso te quiero platicar las anécdotas que hay alrededor de toda esta historia familiar que solo lo sabe de mi familia hoy lo comparto contigo va mi mamá va al registro civil ya no era el presidente municipal quien me había registrado por teléfono a mi papá pues si ahí está está todo legalmente el libro el libro pero resulta que los testigos no habían firmado porque mi papá pues se le había ocurrido decir el compadre fulano y la compadre perengana había el juez del registro civil el presidente bueno todo lo lo formal de la alcaldía entonces le prestan el libro a mi mamá mi mamá va a buscar al compadre va a buscar a la comadre no encuentra a la comadre que se había ido a Acapulco estaba en Ometepec que el compadre al rancho y en esa época pues era caballo regresa en tres días el calorón de Ometepec mi mamá se platica platica muy ameno a esta anécdota porque iba cargando el libro iba mentando madres ya te imaginarás como buen costeña que es decía Manuel cómo no firmaron los testigos y ahora aquí me voy a echar siete días en Ometepec para sacar dos firmas es una anécdota increíble que siempre le reclamó mi mamá a mi papá en paz descanse ¿de dónde a dónde tuvo que trasladarse? pues de Acapulco o de Chizanzingo mi mamá tienes razón fue de Acapulco a Ometepec por mi acta de nacimiento pues no es como ahora que ya la sacas electrónica llega mi mamá al registro civil le dan el libro porque pues la juez le dice o el juez oiga pues saque las firmas ¿no? claro aquí le faltan dos firmas de los testigos allá va ¿no? o faltaban firmas de alguien en el acta del registro civil ¿y si vivían? sí, sí estaban ahí sin problemas pero no estaban en el pueblo ya y entonces se tuvo que esperar como cinco o seis días y caminando en el sueldo MTP que está a 35 grados en esta época o la época que fue mi mamá mentaba a madres como buena costeña ¿no? claro y siempre decía mi papá pero ¿cómo? lo registraste si no tuviste el cuidado de que salieran las firmas al final digo todo bien pero sí te quiero referir que por supuesto me siento muy orgulloso de haber nacido en Ometepec y siempre me refieren en Ometepec como el político costachiquense pues porque yo iba todos los fines de semana a ver a mi abuelita mamá Carmen a mi tía Sara todos en paz descanse mi tío Enrique mi papá obviamente me llevaba y siempre pasaba las vacaciones largas en Ometepec es decir tú naciste circunstancialmente en Chilpancingo viví en Acapulco te registraron en Ometepec pero viviste en Acapulco siempre en Acapulco es más hay otra anécdota que te voy a decir a ver ya hablando de anécdota claro de eso se trata ya ves que yo he andado en mil campañas propias y de otros amigos siempre he andado en campaña entonces cuando ha habido esos mítines de repente se me ha acercado gente o amigos o conocidos o parientes y me dicen a mí me dicen Tato en mi casa paterna me dicen Tato ¿por qué? porque dicen que la primera palabra que yo dije fue Tata y entonces pues era entre femenino me lo pusieron masculino a Tato salgo un pariente a tío o tía y dijeron pues vamos a ponerle Tato así me dicen mi hermana me refiere como Tato mi mamá me dice Tato mi papá me decía Tato pero la anécdota simpática es esta pues resulta que me llegan Ricardo y entonces me dicen oye Tato en Ometepeg mucha gente me dice Tato ¿te acuerdas cuando estudiamos en la Vicente Guerrero? no pues sí claro y te acuerdas que nos íbamos a Talapa de Pinta no pues sí y te acuerdas que la maestra Conchita nos regañaba y hasta con una vara nos quería pegar no si me acuerdo o sea es difícil en un mitin poder explicarle que yo nunca estudié en Ometepeg claro pero no hay municipio en este país que no tenga un Vicente Guerrero José Fortis de Domínguez si me explico al rato todas las escuelas se llaman así todas las escuelas siempre un municipio Francisco y Madero etcétera José María Morelos y Pavón y pues ya nunca me ha dado tiempo de explicarles no 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 paisano yo venía de vacaciones pero nunca estudié en Ometepeg es decir la gente te siente la gente de Ometepeg te siente como suya pues claro porque además yo porque si tienes un arraigo ahí por tu familia por mi familia y además yo no salía de Ometepeg todos los fines de semana vacaciones largas pues ya además hacíamos vida deportiva de chamacos ya sabrás bohemias claro con todos los primos a ver y tú naciste en qué fecha 1957 15 de mayo soy día del maestro eres día del maestro por eso es que hacía también mis pachanguitas desde chamaco porque en esa época y actualmente sigue siendo lo mismo no había clases claro oye tenía piñatas ahorita que hablas de la escuela y en dónde estudiaste entonces aquí en Acapulco estudié la primaria en el colegio Magrego ya dijimos que tú no hiciste los doctorados que hay que hacer ahora en el kinder entré directo a la primaria bueno estudié estudié en México bien el primer año estudié en la ciudad de México en una escuela que estaba pegado a Palacio Nacional porque mi papá trabajaba en el jurídico de Hacienda que estaba en Palacio adentro de Palacio sí ahí a una cuadra estudié después seguí estudiando a partir del segundo año en el colegio Magrego hasta tercero de secundaria cuando quise entrar en la prepa 2 esta es otra anécdota porque tú vas a preguntar la segunda ¿dónde estudiaste en la prepa? sí en la prepa 6 de la UNAM estudié la licenciatura en la UNAM y el doctorado en la UNAM yo quise estudiar aquí en la en la prepa 2 en la prepa 2 y en esa época me acuerdo que cuando llegué a pedir informes no hombre había una bronca que los grillos contra los porros yo me acuerdo ¿no? salimos corriendo con tres primos que íbamos todos queriendo entrar a la prepa 2 era una universidad pueblo muy convulsionada y había perdón que lo diga de broma ¿no? pero es cierto 11 meses de huelga y uno de vacaciones no se podía estudiar hoy la UAGRO es otra cosa hoy la UAGRO realmente es un semillero de profesionistas que me siento muy orgulloso ¿cómo le han dado sobre todo este rectorado Saldaña? o sea le han dado otra visión a esta gran universidad guerrerense y yo la medida de mis posibilidades siempre estoy constantemente intentando apoyar lo hice como alcalde lo he hecho como legislador la universidad es la universidad es la gran universidad autónoma de Guerrero pero en esa época pues no había manera eso y a mi generación en su conjunto muchos nos fuimos fuera unos a Guadalajara otros como yo a la Ciudad de México otros se fueron a Monterrey o sea hay muchos políticos que tuvimos que emigrar porque no había oportunidades para estudiar y yo sí quería estudiar por eso hago mi examen para entrar a la prepa 6 y entro a prepa 6 que es la mejor prepa de las nueve prepas de la UNAM ahí empiezo a estudiar la preparatoria obviamente me voy muy joven de Acapulco estoy estudiando en el tercer año de prepa déjame decirte porque mira luego la gente tiene una percepción no hombre añorbe senador y ya fue alcalde o sea creen que que uno llegó a un puesto Ricardo de la nada de la nada y que te cayó del cielo tercer año de preparatoria me habla mi mamá y me dice oye Manuel como todas las familias tienen baches económicos dice tu papá tiene mi papá era abogado tú lo sabes penalista maestro en la Uagro dijo trae un bache económico y no te va a poder ayudar tú ya estabas allá ya ya estaba allá del primer año del tercer año de la prepa sí no no primer año entré a estudiar la prepa en prepa 6 de la UNAM sí pero pero en el tercer año en el tercero fue cuando tu mamá te habla y me dice tu papá trae un problema económico tiene que vender el carro tenemos ahí dos carritos vas a vender uno etcétera me dice pues tienes dos opciones o consigues trabajo o te regresas y yo Ricardo siempre he sido un hombre muy chavo pa' delante desde joven yo dije no 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 me puedo regresar voy a regresar derrotado pues allá mi derrotero mi visión de lo que yo vivía en la prepa y lo que yo quería en la facultad no era regresar derrotado a Guerrero era mi óptica claro y conseguí trabajo fíjate que tu primer trabajo que supongo fue mi primer mi primer trabajo fue en la en la secretaría de salud como pues ya sabes ¿no? este vete por las tortas pues auxiliar ve ¿no? vete por los refrescos saca vete a sacar las copias pues sí claro lo digo con mucha con mucho orgullo Román Celis era el director jurídico y mi papá era amigo del paisano Román Celis y entonces me dio una una placita muy muy pequeña y trabajaba yo con la hermana de López Mateos que ahí tenía muchos años basificada y la respetaban y tenía un espacio era como coordinadora administrativa ella sí era digamos tenía un cargo y entonces yo era el y vete por las tortas con ella y vete por los referentes el mandadero el IBM sí el IBM y además me siento muy orgulloso así empezó así empezó Manuel Añota así empecé como un IBM y me daban y yo fíjate me daban chance de estudiar de 7 a 10 de la mañana y yo corría de Corina en prepa 6 ahí por Coyoacán me iba pero volando a la Secretaría de Salud por el metro era lo más rápido ¿Quién era? ¿Recuerdas quién era el secretario de Salud en ese entonces o quién era el presidente en ese momento? El presidente de la República era Luis Echeverría Echeverría era Luis Echeverría bien y entonces entras como ayudante Luis Echeverría entro yo como ayudante a Salud creo que era Martín de Manatú el secretario de Salud pero bueno Román Celis pues obviamente era mi jefe directo Román Celis que era que había sido entiendo yo senador de la República en fin era un político muy importante relevante relevante en los años 50 60 y después era director general cuando yo entro en los 70 esto fue a finales de los 70 y ella me daba o sea yo estaba de 11 a 8 y me daba tiempo para dos cosas ella muy amable para comer una hora me daba chance y lo segundo para estudiar porque ya en las tardes estaba muy floja la chamba la chamba estaba fuerte vamos a decir de las 11 a las 3 ya de las 3 a las 7 7 y media bajaba bajaba y entonces yo me ponía a estudiar pero te quiero decir que paralelo a eso Ricardo a mí siempre me gustó la participación política estudiantil poca gente me refiere en dos cosas la política estudiantil y me refieren poco en mi vida académica o sea todo el mundo me enfoca en la parte política a ver ahorita hablemos de la parte académica pero ¿quieres decir que fuiste representante estudiantil o consejero universitario? no solo eso en la preparatoria hicimos un equipo político que se llamaba Acapulco en la azotea quien me vaya quien me esté escuchando tú estás chavo pero había un comercial en esa época seguramente de mi generación para arriba o poco hacia abajo se van a acordar de lo que te voy a platicar había un comercial de FAP ¿cómo no? claro a Acapulco en la azotea sí, sí, sí por supuesto te lo juro y ahí en Acapulco en la azotea estaban señoras lavando la ropa pues no había el smog que existe ahora echaban el FAP y entonces el comercial era Acapulco en la azotea porque estaban tomando el sol y se sentían como en Acapulco y entonces nosotros los guerrerenses que estábamos ahí y otros invitados que no eran de guerrerenses así le pusieron al equipo al equipo al grupo político social y por supuesto deportivo Acapulco en la azotea y entonces empezamos a hacer trabajo político en la prepa ganamos la generación ganamos la sociedad de alumnos en esa época había un director muy malo muy malo que se atravesó con la democracia y lo tumbamos y subió la maestra Guadalupe Gorostieta y Cadena como directora de prepa 6 que luego la impulsamos desde la facultad de Derecho y fue la directora general de prepas de la UNAM que por cierto al licenciado José Francisco Ruiz Macié en una plática informal con mi compadre Juan Carlos Hinojosa que era el particular de José Francisco en paz descanse escucho que andaba buscando una directora para la prepa de la universidad americana la universidad americana que es una opción también hoy que no existía cuando yo quise estudiar la prepa aquí en Acapulco y entonces yo de metichón le digo al licenciado Ruiz Macié al gobernador oiga le quiero recomendar ya salió de la dirección general de prepas la maestra Guadalupe Gorostieta que sería una gran adquisición en términos de poderla incorporar a la americana me toma la palabra me dice que la busque la busco y fue muchos años directora de la prepa de la universidad americana de Acapulco o sea todo se va ligando pero bueno regresando a la cancha de la prepa Ricardo me emociona de la política estudiantil a ver de ahí hicimos un grupo político en muchas prepas y a mí hay un momento en que me contrata como secretario particular el director general de prepas de la UNAM yo iba en primer año de la carrera porque ya me había ligado desde la prepa con don Gustavo Carvajal Boreto que era el secretario particular de José López Portillo y que López Portillo secretario de Hacienda vivía a cinco cuadras de prepa se hizo entonces en esa época imagínate destapan a José López Portillo candidato a la presidencia de la república nosotros en la prepa ¿sabes qué hicimos? cerramos la prepa y dijimos queremos conocer a nuestro candidato traíamos el antecedente de la pedrada que le habían pegado a Echeverría había huelga en la universidad la prepa la habíamos contenido porque no nos gustaban las huelgas queríamos estudiar realmente te lo quiero decir yo siempre traté de tener buenas calificaciones nunca me fui por la fácil le cierren la prepa y vámonos vámonos a la flojera o sea no eras porro pues no y la diferencia entre ser porro en una actividad política universitaria y no serlo ¿sabes cuál es Ricardo? las calificaciones ¿cómo te iba en la escuela? bien ¿cuántos acabas por ejemplo? arriba de 9.5 ¿en la prepa? en la prepa en la licenciatura y en el doctorado o sea eras matadito o digamos le ponías empeño ahí están las calificaciones pero era la diferencia había maestras o maestros me acuerdo una de matemáticas durísimo que no coincidía conmigo políticamente pero yo me sacaba 10 y no tenía como y en química 10 no pero ella me lo decía no coincido con usted porque usted es muy revoltoso pero tiene buenas calificaciones mis respetos y era honesta porque otro pues te la aplica ¿no? me decía sacó 10 mis respetos sigo sin coincidir con usted pero sacó 10 era la diferencia entre que no te echaran de porro a que te respetaran como líder estudiantil ¿y cómo fue esta etapa ya universitaria en la UNAM? ¿cómo la viviste? entro a la soy secretario particular vamos a decir mi primer trabajo formal de la Escuela Nacional preparatoria que estaba en el caballito atrás de Templo Mayor ahora bien ahora está en Coyoacán hay un edificio enorme pero yo estaba ahí con el maestro Enrique Espinosa Zúñer y era Leonardo Curcio papá de del periodista del periodista Leonardo Curcio era el secretario general de la prepa entonces yo ahí absorbí o sea aprendí pero también seguí manejando el liderazgo de prepas cuando entro a la facultad de Derecho ahí me convierto en líder estudiantil y ahí participo en el primer consejo universitario solo como candidato elector del primer año o sea te lo explico hay cinco años más el doctorado seis y cada cada año tenía un consejero elector y entonces entre los seis elegías al consejo universitario y al consejo técnico que representaba la facultad de Derecho te voy a decir cuando yo participo en mi primera elección gano el primer año y apoyo a Fernando Gesto Martínez quien es Fernando Gesto Martínez hijo de Fernando Gesto Martínez el director de la facultad de Derecho después sería el primer presidente del tribunal federal electoral Fernando y su mamá sería la primera presidenta o la segunda pero la primera en Arcelia en la época de Figueroa Figueroa o sea para que veas como la vida te va te conecta te va conectando empiezo a hacer liderazgos estudiantiles y me ligo con otro personaje te voy a decir quién es entre otros me ligo con Raúl Contreras quien es Raúl Contreras el director de la facultad de Derecho hoy de la UNAM y uno de los precandidatos fuertes a la rectoría a suceder al actual rector en noviembre hicimos un gran equipo ganamos todas las elecciones y te voy a preguntar algo honestamente ¿cómo ganabas? ¿ganabas a la buena? era la buena ¿o hacían fraude? no, era la buena ¿seguro? era la buena te voy a decir por qué te voy a decir quién era el notario ah, a ver había notario o sea, había notario para certificar que eran elecciones limpias el papá de mi maestra y compañera senadora Olga Sánchez Cordero que fue tu maestra también en el doctorado que me dio civil 1, civil 2, civil 3 no, en la licenciatura civil 1, civil 2 Olga Sánchez Cordero civil 3, civil 4 y antes sociología pero no pero déjame seguirte platicando del trabajo de liderazgo en el tercero ya llego a tercero de semestre o perdón tercer año y entonces viene la renovación del consejo universitario armamos una planilla roja y tú te debes acordar de Toño Alcázar ¿cómo no? claro bueno Toño yo juego por el tercer año Toño por el cuarto año lo hago presidente de su generación con mi grupo ganamos el consejo universitario y soy consejero universitario 77-79 ganamos de 6-4 y nos llevamos todo Toño fue consejero técnico de 2-2 que esta es como ya la segunda elección consecutiva que tú ganas como representante y la gano y represento a 10.000 alumnos de la facultad de Derecho oye a ver estoy entendiendo que entonces tú y un grupo digamos de estudiantes supongo que de Guerrero no ya no ya en ese momento era pero bueno tú ya encabezabas digamos un movimiento estudiantil dentro de la UNAM sí claro y ya nos habíamos ligado con otros grupos por ejemplo había los intelectuales que trabajaban con el maestro Carpizo Amador Rodríguez Lozano Amador ha sido dos veces diputado tres federal fue senador de la república es baja californiano y nos vamos ligando con otros actores políticos universitarios pero yo voy encabezando ahora supongo que esto te hizo inmediatamente desde pues la grilla universitaria te hizo inmediatamente interesarte en la actividad política ya profesional déjate platico me jala don Gustavo Carvajal Moreno don Gustavo hace una brigada universitaria en la época de López Portillo y hay otra anécdota cuando cerramos aquella prepa 6 para ir a conocer al candidato esto es increíble poco lo sabe pues cerramos y dijimos vamos a conocer al candidato porque imagínate candidato José López Portillo pues todo el mundo sabía que iba a ser el presidente caminamos 5 cuadras si me acuerdo que no tuvo contendiente tampoco no tuvo contendiente que iban con walkie talkie se nos atravesaba ahora entiendes que eran los de gobernación pero pues en esa época no había llegamos se dan cuenta que el universitario estaba convulsionado y pensaron que íbamos a ofender al candidato López Portillo no lo queríamos conocer además yo pues propriista no claro acuérdate que eran dos versiones los pro gobierno y en ese entonces los antigobierno estaba muy dividida la universidad y yo chavo pues no traes la dimensión llegamos a lo que es la casa de la cultura en Coyoacán esa es la casa era la casa de López Portillo por atrás y entonces sale un joven a recibirnos era don Gustavo Carvajal Moreno y entonces jóvenes ¿qué quieren? queremos conocer al candidato es nuestro vecino somos de prepa 16 él con mucho colmillo luego me lo platica y con la información de gobernación que nos venían campaneando ya sabes lo que es campanear claro dijeron no estos vienen pacíficos o sea no quieren broca se mete saca a López Portillo López Portillo me acuerdo que se asoma de una ventanita como de medio metro a la calle imponente estaba así era un toro acuérdate que además venía de la universidad presumía mucho ser maestro universitario brinca Ricardo donde estamos nosotros venía del pentatlón un hombre muy fuerte muy carismático en esa época era López Portillo quiero ubicar a tu auditorio quién era y en qué momento lo estaba yo viviendo llega y entonces dice muchachos ¿cómo están? o sea él estaba aprovechando nuestra llegada lo entiendes después años después para decir vean cómo la universidad se me está acercando después que al presidente Echeverría le habían tirado una pedrada en medicina en la cabeza lo habían descalabrado lo aprovechó a su favor claro pero no termino la anécdota llegamos y entonces dice a sus órdenes y los cuates empezaron a decir órale señor órale Acapulco porque me decía Acapulco órale tú hablas y nadie iba preparado íbamos un poco en el relajo a conocer al candidato sí porque además seguramente hasta ni sabían si lo iban a ver o no y chamacos claro pues me suben ahí una maceta literal y pues yo dije lo que tú quieras pero me acuerdo que terminé diciendo y usted representa a la universidad porque es un maestro universitario por mi raza hablará el espíritu estaba encantado pero no termina la anécdota Ricardo ahí me contacta Gustavo Carvajal Moreno particular y coordinador de la campaña y entonces me dice nos dice a una bola de amigos oiga súmense la campaña vamos a la campaña del candidato futuro presidente López Portillo y yo le digo a don Gustavo oiga pues van a empezar las vacaciones mejor ahora que regresemos de vacaciones imagínate pues chamaco se ríe pero nos toma los datos ya nos vamos todos de vacaciones gana obviamente no tenía contrincante gana la elección a don Gustavo lo hacen subsecretario del trabajo y de ahí lo mandan de secretario general del PRI con Sanzores Pérez y nos contacta nosotros todavía estudiando en la facultad nos suma y a mí me hace secretario auxiliar de él sale como secretario general del PRI si secretario general del PRI sale Sanzores Pérez y soy su secretario privado no sabes ahí conocí la política nacional ¿qué edad tenías? 21 años digamos podríamos decir que esa fue no me titulaba todavía la edad de tu inicio en la política en la política nacional en la política estudiantil solamente se me desdobló la política nacional partidista etcétera se me desdobló con don Gustavo ahí viví todas las anécdotas del mundo mira para tu auditorio para una generación te insisto que estás chavo ¿quién era el comité ejecutivo nacional de esa época? secretario general el diablo de las fuentes Víctor Cervera Pacheco gran líder yucateco ex gobernador de Yucatán era el de la CNC Humberto Lugo Gil que luego fue gobernador en Hidalgo el güero Landeros que fue gobernador en Aguascalientes se integró Rodríguez Barrera que venía de ser el gobernador de Campeche el Chell que fue mi jefe después de la diputación federal o sea lo que te quiero decir es que yo viví mucho conocí a don Fidel Velázquez que era un personajazo yo lo citaba cuando había un destape de candidatos llegaban los sectores y se ponían de acuerdo y había un destape formal del candidato a ver ahí conozco a don Alejandro Cervantes cuando lo lo había conocido un poco antes pero ahí cuando lo destapan como candidato a gobernador y viene don Gustavo Carvajal presidente a tomarle la protesta en el Zócalo que por cierto nos andábamos accidentando en un avión con don Gustavo llega estaba lloviendo muy fuerte lo deben de saber quienes acompañaron a don Alejandro estamos hablando del 82 80 principios de los 80 de los 80 veníamos estaba lloviendo muy fuerte y nos agarró un aire de cola y por poco nos estrella en el cerro donde está el monumento a Vicente Guerrero en Chilpancingo en Chilpancingo por poquita iba Lupita Gómez Maganda como el líder de las mujeres entre otros una serie de anécdotas que me han pasado y ahí te va otra anécdota que va ligada una con otra hablamos de anécdotas claro don Alejandro habla con don Gustavo Carvajal esto casi nadie lo sabe poca gente lo sabe y en esa plática y a mí don Gustavo cuando venimos de regreso me dice oiga ¿quiere usted ser diputado local? insisto que era otro México dije ¿por qué? hablé con Alejandro y que no hay ningún problema usted puede ser diputado local por Guerrero o sea yo me quedé así no terminaba mi carrera Ricardo ¿sabes qué hice? bajándome del avioncito donde íbamos le dije oiga don Gustavo yo quiero seguir con usted porque quiero seguir con usted aprenderle y terminar mi carrera no dice váyase diputado local quiero terminar mi carrera yo hice una reflexión en media hora o una hora de vuelo de que yo necesitaba terminar mi carrera y si me iba a Guerrero seguramente no la iba a terminar yo estaba en la UNAM quería ver más allá tomé una decisión correcta pude haber sido diputado local en la primera legislatura local de don Alejandro pero quién sabe cuál hubiera sido mi destino seguramente no mal pero hubiera truncado algo que yo tenía en mente terminar mi carrera y estudiar mi doctorado esa fue la primera vez que me ofrecieron ser diputado local que dije que no la segunda ahí te va me la ofrece vía donde se agualcó de la vega que fui su coordenador de campaña el gobernador Ruiz Bacía y yo en ese momento no estaba en condiciones estaba regresando a ayudarle a mi amigo don Gustavo yo tengo un sentido de lealtad muy clara me había pedido ayuda en Tabamex las condiciones no estaban y entró en mi lugar entiendo David Augusto Sotelo Rosas es más me habían pedido que me incorporara al PRI no recuerdo quién era el presidente del PRI ¿cuánto tiempo trabajaste con Gustavo Carvajal? trabajé fueron como tres años entre el PRI nacional y después la Secretaría de Reforma Agraria y terminamos el sexenio con López Portillo de ahí me fui a un despacho que no me fue mal ya como abogado como abogado en el PRI conozco Alfredo del Mazo papá y al final de todas estas anécdotas que estoy platicando me jala don Alfredo con él al Estado de México y soy subsecretario de Seguridad Administrativo de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México ahí te involucraste digamos con este grupo político importante del PRI que es el del Estado de México el famosísimo legendario grupo Atlacomulco me ligo con él por eso mi relación con Alfredo del Mazo gobernador es muy cercana es familiar que fue la subsecretaría administrativa de Seguridad Pública y Tránsito Tránsito no se desconcentraba todavía o sea me tocó todo ese mundo oye Manuel pues ya metido entonces en tus inicios de la política ¿cuál recuerdas tú que fue digamos tu pues tu momento más quizás complicado difícil amargo ya de la de la carrera política profesional he tenido muchos o sea es muy difícil que tu jefe Alfredo del Mazo le digan que no va a ser candidato a presidente de la república estás chavo con muchas ilusiones o sea yo en ese entonces me acuerdo que yo me dijo usted que quiere si yo soy el presidente que me haga presidente de la República te lo juro desde entonces ya tenías ese objetivo tenía visualizado eso y después no llega se va a la Secretaría de Energía y de ahí lo van a de embajador como se acostumbraba en esa época lo voy a ver yo ese es un momento muy complicado pero a ver no me has preguntado algo Ricardo ¿cómo es que decido venirme a Guerrero? ¿o qué circunstancia tuve que vivir? sí porque tú estabas ya muy encaminado a la política nacional y en concreto con el grupo del Estado de México con el grupo del Estado de México ¿y qué pasó? y con don Gustavo que también tenía su grupo viene la campaña de Carlos Salinas sale el fenómeno Cárdenas o sea un fenómeno que en Guerrero yo me acuerdo se llenaban las plazas ¿no? en el 88 me invitan de Zahualcó de la Vega a coordinar su campaña yo no tenía nada que hacer que era en ese entonces candidato a senador era él y Toño Jaime que era líder del CENTE ¿cómo no? me invita con Lolita de la Vega que era su esposa pero particularmente porque un compañero del doctorado que era locutor era muy cercano a él y le dice oiga yo tengo a Manuel Añorbe pues que fue estuvo con Alfredo del Mazo con mi currículum nacional y es de Guerrero a ver tráemelo lo que es ¿no? la política y me conoce en el sindicato del STIR me dice lo invito a que sea mi coordinador de campaña vámonos a mi toma de protesta que es el próximo sábado ahí aparece Fren Leiva mi cuate Fren que lo hace José Francisco Ruiz Bacía coordinador de las dos campañas yo de Nezahualcóy y ahí mismo me refrende y me dice quédese conmigo dije no tengo nada que hacer voy a conocer Guerrero porque yo pues conocía las costas pero no conocía todo el estado recorrí todos los municipios los 81 en la campaña de Nezahualcóy de la Vega y Salinas de Gortari y Salinas de Gortari y después yo entendí en esa campaña Ricardo que México había cambiado fíjate la decisión histórica que tomé y más aquí porque aquí se notaba mucho la rebelión claro en contra del partido de estado el partido en el poder yo entendí que todo mi currículum nacional no me iba a ayudar a nada si yo no me venía Guerrero a ser político y tomé esa decisión me corté el cordobo unbilical y entonces te vienes a la campaña me vengo a la campaña ¿y luego? me ligo con con el licenciado José Francisco Ruiz Macié me invita a él a ser subsecretario de era de economía con de desarrollo económico con Ángel con mi amigo Ángel Aguirre me invita a ser subsecretario acuérdate que yo no acepto ser diputado se molesta conmigo me zahualcóyos se molesta conmigo y entonces le dice Ángel Aguirre bueno pues ofrécele a la subsecretaría a ver si a ti te hace caso Ángel me habla y yo de ese momento ya no tenía el compromiso de ayudar a mi amigo don Gustavo en Tabamex y acepto estoy tres meses y de ahí soy nombran a Gustavo Carvajal lo que es la vida claro director de Banobras ah mira y entonces don Gustavo le dice al licenciado Ruiz Macié que si puedo ser delegado de Banobras y don José Francisco lo acepta encantado la vida entonces así es como regresas a Guerrero ese el primero fue un momento digamos difícil duro desde que no pues se da la muy complicada la candidatura para Alfredo del Mazo claro y otro cuál fue digamos otro momento más difícil de tu vida por supuesto que te han ido muchos o sea yo trato ya con el licenciado Figueroa él me ayuda a ser don Rogelio de la O síndico en Acapulco después soy director de Capama pocos meses soy secretario de finanzas busco la gubernatura y no lo logro en ese proceso interno que vivimos en el 99 yo era ya presidente interino momento difícil te voy a decir Ricardo claro otro momento difícil cuando me nombran presidente municipal interino de Acapulco cuando el huracán 177 claro o sea de repente amanezco como presidente municipal y dice pues ahora entra la reconstrucción de Acapulco que fue la digamos la peor tragedia que hemos vivido en los últimos años en Acapulco tú lo viviste ya estás muy consciente de todo lo que vivimos los acapulqueños o sea fue muy complicado pero de ahí de alguna manera bueno eso te me catapulta te presenta como una opción y buscas la candidatura a gobernador a gobernador contra René Juárez contra René Juárez Lupita Gómez Maganda Porfirio Camarena Lorenzo Salazar Adame pues estaba yo era el político más joven te acuerdas aquel meeting en donde fue en Tecpan o en Atoyac en Atoyac en Atoyac sí que terminó bastante agresivo en los palazos las pedradas los sillazos muy complicado ya muy complicado y yo venía ganando terreno que el tiempo me faltó ahora hay quien me dice a mí Ricardo oye mis críticos pero falta es que Manuel no había madurado y se metió y a ver quedé a 3 mil votos de René Juárez y yo te quiero decir que sí entendí la política la nueva generación política y la nueva dinámica política si yo no participo desaparezco participé y entonces al quedar en segundo lugar lo digo con respeto con los que contendieron tampoco estoy hablando mal pero al quedar muy cerca a mil votos dos mil votos o sea casi nada pues me permitió darme a conocer en el Estado y entonces termino la alcaldía soy diputado local unos meses y de ahí soy diputado federal que por cierto logro entrar en la lista en el número 10 y me habían puesto el número 10 porque todo el mundo pensaba que no iban a entrar y con la novedad que entraron 13 porque esto también la suerte cuenta la suerte que tú generas ahí me ligo con Beatriz Paredes a ver así es ahorita que dices eso Manuel yo digamos conozco mucha gente que te ve a ti como el político que siempre cae para arriba mira Richard que tiene Richard son circunstancias digo su parte de talento pero también su suerte pero fue muy complicado o sea yo cuando me voy de diputado local pues obviamente estaba yo coctado no podía moverme para ningún lado y es normal así era la política no me quejo de nadie pero no era yo el preferido en ese entonces del gobierno claro era normal pero es normal si yo había competido pues era normal todos así lo típico de la política priista de esa época ahora sigue no te la acerques mucho Manuel yo me acuerdo que hice los 15 años de mi hija Ana Paola realmente solamente fueron dos diputados de todos los compañeros diputados del PRI ¿por qué? porque eras como porque era como no te la acerques se va a enojar el que está o sea no más vale dos nada más uno en paz descanse que fue presidente municipal de Pungarabato y Camarillo que fue era diputado local de la montaña dos de toda la bancada yo entiendo todo el mundo oye salió un compromiso este mi suegra es su cumpleaños la típica lo digo también por favor nunca con amargura entendiendo la posición en que yo estaba pero lo que es la vida soy diputado federal y me ligo con Beatriz Paredes termino el ciclo con Beatriz la hacemos presidente del PRI nacional me ligo con Mario Fabio Beltrón en el 2003 líder de la CNOP a mí me hace secretario general luego es líder de la bancada y pues ahí va va la vida política eres su coordinador de asesores entonces soy su coordinador de asesores en una bancada donde conozco vuelvo a reencontrarme con Ricardo Monreal que había sido mi compañero en el doctorado con J.Cole con Beto Anaya líder nacional del PT me ligo con la bastida o sea hago ahí Manuel Velasco pero déjame decirte ¿dónde mamé la política? porque no me lo has preguntado en mi casa con mi papá mi papá fue alumno de Díaz Ordaz en Puebla ahí en la preparatoria mi papá siempre le gustó la política mi abuelo fue Pantaleón Añorbe Díaz teniente coronel nombramiento de Madero y Aquiles Ardán participó en la toma de Acapulco estuvo en la guarnición de Acapulco dos años mi tío abuelo Enrique Añorbe Díaz toma y defiende Tlapa contra los zapatistas nombrado por Madero y además también por Aquiles Erdán o sea manejan mientras los Figueroa en la zona norte manejaban tenían la revolución la flama de la revolución mi tío abuelo y mi abuelo en Costa Chica con un tema que poca gente sabe mi abuelo es Pantaleón Añorbe Díaz mi bisabuela Mariquita Díaz hija de un hermano del general Díaz del general Porfirio Díaz Porfirio Díaz o sea tenemos una descendencia directa dice mi papá que le decía a mi abuelo que su mamá Mariquita le mandaba cartas al general Díaz para que mi abuelo y mi tío abuelo se fueran a estudiar a la Ciudad de México y que mi bisabuela decía que no porque nunca los iba a volver a ver o sea fuimos descendientes directos había un hermano del general Díaz de Porfirio Díaz y sembraba caña de azúcar entre Tlacochistlahuaca y Xochistlahuaca por eso yo que he leído mucho la historia del general Díaz refiere que venía al distrito de Umetepec pero pues no venía a hacer política venía a ver a su hermano pero bueno la vida pues los puso en situaciones totalmente distintas y mi abuelo toma insisto Acapulco va reclutando en la Costa Chica a su ejército toma Acapulco y mi tío abuelo Tlapa es más en Tlapa hay una calle que se una calle principal que se llama Añorbe y no falta quien me diga oye te pusieron una una calle a tu nombre no hombre pues esa mi tío abuelo yo que menos ahora para andar pidiendo que pongan calles pero bueno Ricardo siempre volteo a ver a mi papá en paz descanso y aquí sigues y aquí estamos Ricardo vivito y coleando aquí estamos Ricardo oye Manuel que gusto me da mucho gusto como resumirías tu vida por último tu trayectoria agradeciéndole tú me preguntaste algo siempre pierde uno vamos no le da uno el tiempo suficiente a la familia agradeciéndole a mi esposa Julieta su solidaridad a mis hermanos a mi mamá a mi papá en paz descanse a mis hijos porque al final de cuentas Ricardo le quitas tiempo a ellos claro y sufren contigo te arrepientes de algo en algún sentido a lo mejor haberles dado solamente mucho tiempo de calidad yo debería haberles dado tiempo no solo de calidad sino más tiempo algo que te acuerdes que te venga a la mente sí te lo voy a decir Manolo el regidor o sea mis hijos por algún motivo empezaron a vivir conmigo yo soy divorciado en un matrimonio a quien respeto mucho a su mamá y su mamá me respeta mucho pero bueno esa es la vida es muy complicada apapaché mucho a mis hijos apapaché mucho a Ana Paola a Jorge pues con Julieta tengo a María José y a Sebastián pero Manolo se va a estudiar a Puebla y poco tiempo y te lo juro que es un saldo que yo tengo y siempre lo he platicado con él no me di mucho tiempo para estar con él o sea siempre yo muy atento con mis hijos nunca les faltó nada yo a veces con buenas y con malas altas y bajas como es la vida pero siempre procurándoles lo mejor que como padre uno le puede dar que es una educación una preparación y un buen consejo pero por ejemplo a Manolo no lo tuve muy cerca y a Sebastián tampoco porque estudié en Monterrey pero ahora Sebastián se ha incorporado conmigo ya terminó es el único que no le gusta la política él no quiere saber nada de la política ¿y qué les has dicho ahora sobre eso? primero les he pedido una disculpa ¿tú te has disculpado con tus hijos? claro que sí Ricardo uno tiene que poner el ejemplo así como yo les pido a ellos que a veces me pidan una disculpa a mí o a su mamá o a los hijos que tengo con Julieta Julieta uno debe poner el ejemplo con los hijos nunca me hubiera imaginado que Manuel Añorbe el gran político de ligas nacionales le pidiera una disculpa claro y a veces uno como papá es injusto hasta en un regaño o sea en esos momentos que estás muy complicado y que te agobia lo externo pues puedes de más llamarle la atención a un hijo claro o sea siempre con el respeto ¿no? pero oye no que esto y de repente te das cuenta que cometiste un error yo sé pedir una disculpa lo hago en mi vida diaria lo hago con mi familia lo hago con mi esposa lo hago con mis hermanos como también sé pedir sé dar una disculpa sé también solicitar que se disculpen conmigo o sea porque a veces pues toman decisiones o arranques los hijos y pues luego reflexionamos y le digo ahora necesito que me pidas una disculpa sí papá te pido una disculpa y yo soy el primero en poner el error oye perdóname ¿no? exageré con este comentario vamos a dar vuelta la hoja o vamos a empatar esto ¿no? tú cometiste este rollo yo este vamos a corregir por supuesto que lo hago Ricardo esa es la armonía que uno debe tener en la familia pues mira qué interesante querido Manuel yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado pues todas estas anécdotas que hayas abierto pues una parte de tu intimidad de tu historia de tu familia y pues muy agradecido contigo por estar aquí con nosotros no Ricardo al contrario tú sabes cómo te quiero y tú sabes ese respeto sí porque tú lo tuviste con sí claro con tu mamá sí 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 o sea te marca ¿no? o sea yo con mi mamá la tengo gracias a Dios viva es costeña de mi papá siempre fue muy relajado muy tranquilo tú lo conociste en Sambors Café ¿no? donde lo adoraban sí claro ahí despachaba decíamos de broma sí la mesa uno la mesa uno y estaba Semana Santa todo lleno y le respetaban su mesa y mi mamá costeña siempre nos formó con un gran carácter mi mamá y la tengo viva y está sana y está fuerte gracias a Dios y yo me reflejo mucho contigo porque tú también eres de la cultura del esfuerzo tú también mamaste la herencia de tu mamá tan trabajadora que yo quise mucho y por supuesto Ricardo tú también eres un ejemplo o sea yo te conocí de chavo de chavo haciendo pininos nos peleábamos nos peleábamos pero es normal puntos de vista distinto qué gusto Manuelito pero te quiero mucho te estimo te respeto y por supuesto a todo tu equipo eres bien correspondido y lo sabes de trabajo muchas gracias Manuelito gracias por esta oportunidad gracias y gracias sobre todo muchas gracias pues a quienes nos siguen nos siguieron en esta entrevista en este podcast de carne y hueso el lado humano de la política yo soy Ricardo Castillo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie nuestros episodios gracias gracias y nos vemos la próxima no 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 ¡Gracias!